Es que es muy significativa esta intervención del vicepresidente, no solamente por el tono que ha utilizado, no solo porque ha tratado a todos los espectadores como si fueran menores, como si no tuvieran una capacidad de raciocinio, o por lo menos no hubieran sufrido la falta de criterio del gobierno. Es decir, no solamente los niños lo sufren, lo sufren también los padres, los que los cuidan, etcétera, etcétera. No hay que pedir perdón solamente a los niños, hay que pedir perdón también a los mayores. No, pero si hoy, como tenía una buena noticia para los niños, se quería dirigir a ellos. Y es que es esa la historia. Son futuros votantes. Ya, pero ahí es la cosa. Es decir, iba a comentarlo ahora, ¿solamente sale para decir buenas noticias? Claro. Ahí tenemos dos imágenes de un gobierno que realmente está bastante debilitado y, en fin, creo que bastante noqueado, pero que son, aún perteneciendo al mismo gobierno, son muy diferentes. Tenemos a Salvador Illa, que sale todos los días a dar la cara, todos los días pone su cara para que se la apartan, y luego este señor que solamente sale cuando cree que puede conseguir un rédito político. Y es una falta de compañerismo brutal para la gente de su propio gobierno. Para esos que son sus compañeros de trabajo, su equipo, el equipo en el que él participa, una falta de compañerismo total. Y luego, finalmente, a mí me gustaría o me hubiera gustado que hubiese hecho una referencia a aquello con lo que se comprometió. Él iba a gestionar las residencias de ancianos. De ancianos, sí señor. Ni una sola palabra, ni una referencia. ¿Qué pasa? Que es que a esas personas no hay que pedirles perdón. A esos no hay que decirles, oye, mira, es que igual a lo mejor no estamos haciendo las cosas cuando a tiempo no hay test para que podáis, no sé, recibir a vuestros familiares en las residencias, etc. No sé, es una falta de seriedad y luego un poco...